Buenas noches, aquí estamos una semana más con nuestro Zacatruz lúdico. Bueno, antes de nada, cosas que comentar. Muchas gracias a todos por los comentarios. Sí, iremos mejorando y vemos lo que falta y lo que se necesita y modificamos. Vale, comentamos cosillas que nos habéis dicho y que agradecemos desde luego. Primero, el tema de comentar la calidad de los materiales, ¿es verdad? Es cierto, no habíamos dicho nada y sí que es un dato importante. Correcto, intentaremos ir comentando, sobre todo si nos llama la atención, para bien o para mal. Lo del cúter no, lo del cúter ahí no vamos a hacer caso porque eso es mucha pérdida de vídeo. Vale, realmente el tema del cúter, ya que algunos lo habíais comentado, si os dais cuenta, la parte principal de comentarios es precisamente que está bien que se haya acelerado. Y nosotros teníamos la sensación de que los vídeos de novedades eran como muy lentos. Muy lentos. Entre meter el cúter, quitar el plástico y abrir, realmente... Y luego muchas veces no sabes qué decir. También es verdad, a veces había que decir cosas un poco forzadas o quedarse callado. Claro, realmente nos interesa ver los componentes y los enseñamos, como bien habéis dicho, con fotos. Intentaremos poner más, otra cosa que habíais pedido. Yo creo que se ven mejor los componentes en una foto. Al final tienes más detalle, las fotos son en alta calidad y vas a ver mejor y más despacio los componentes, que es lo importante. Correcto, intentaremos poner más fotos, como habéis pedido, para que se vean más componentes. Pero abriendo la caja sí que lo hemos dejado, y además a cámara rápida, para que se pueda ver cómo viene. Simplemente las cartas precintadas, para que veáis lo que hay. Intentaremos poner también, si hay cuna, una foto de cómo queda la cuna. De cómo queda la cuna, sí. Y así se ve si caben las cartas enfundadas o no. Correcto, ayer a la que dices de hablas de fundas, también nos habíais pedido que dijésemos el número de cartas. Sí, cosa que hemos incluido también. Sí, intentaremos decirlo para que sepáis no solo qué tipo de cartas, sino cuántas son. El tema de la música, es esa música. Es nuestra música corporativa. Sí, y no queremos robar ni nada por el estilo. Esa música ya es de casa. Sí, de hecho está comprada y podemos utilizarla. De todas maneras está muy bajita, queda de fondo simplemente en la parte de cámara rápida. Creemos que queda bien, que no molesta. No sé si nos queda algo más. No, de momento. Vale, pues así como introducción está bien, empezaremos, por supuesto, con nuestras novedades de esta semana, que tenemos. Un montón. Muchísimas. Tenemos un pequeño especial. Tenemos un especial. Va a ser sorpresa. Sí. Hablaremos un poco de los juegos de esta semana, que es de muchos también. Muchos. Nos esperaron unas navidades movidas. Supongo que ya os habréis dado cuenta que los conociendos se han publicado muy de golpe. El lunes muchos, el martes muchos, ayer viernes otros pocos. Pero creemos que también es mejor opción así. Así cuanto antes estén los vídeos podéis verlos y sin ningún problema. Y creo que nada más, y por último terminaremos con los kilómetros cero. Con los kilómetros cero que vamos a tener dentro de 10 días disponibles. Eso es. Estad atentos en la web. Pues nada, arrancamos. Bueno, pues arrancamos con las novedades. Vamos, que hay unas pocas. Muchas. De hecho, no las tenemos a la mesa como la semana pasada, porque no cabrían. No, tendríamos que estar apilando y asomándonos por detrás. Nos esperan unas navidades bonitas con estas novedades. Así que vamos rápido. Empezamos con las pequeñas. Con la pequeña grande. No, digo, en general empezamos con las pequeñas antes de abrir estas pequeñas expansiones y demás. Empezamos con una grande que es una expansión de Scythe. Habíamos dicho, o nos habían dicho que Scythe no tendría más expansiones después del auge del Fenris, pero han llegado tres. Vale, la primera de ellas es el tapete, el tapete de juego. Este tapete que mide 92 x 72 cm es de neopreno, tiene una calidad muy buena, una impresión estupenda. Es brutal el tapete. Pero me sorprende el tamaño, porque es más grande que el tablero base, pero más pequeño que el tablero extendido. Yo creo que el tablero extendido es que se dieron cuenta que no entraba en las mesas. Puede ser, por eso este tapete es más pequeño. Tiene una calidad muy buena, un reborde doble estupendo. Recomendado si queréis tapetes de neopreno. A mí me encantan los tableros de neopreno. Decir que no lo considero tampoco una expansión. Bueno, es un extra. Es una mejora. Es un extra, es un deluxe, un no sé cómo quieras llamarlo. Algo así. ¿Qué más cosillas? Tenemos Scythe, los... Segunda de Scythe. Segunda de Scythe. Unos mechs metálicos. Preciosos. Preciosos. ¿Cómo pesan? Son una maravilla. Sí, también son carillos. Sí, y uno por facción. Uno por facción. De hecho, seguro que ahí estáis diciendo, uy, me sobran facciones. No preguntéis, ¿vale? Que no queremos hacer spoilers. Tenéis uno por facción y más. Más cosillas. Sí, claro, el problema está, esto cuesta sobre 50 euros. El problema está en que si queréis todos los mechs metálicos... Sí, es una pasta. Pero claro, es que son, de verdad, son alucinantes. Son increíbles. Son muy bonitos. Entonces, se entiende. ¿Qué más tenemos de Scythe? Y tenemos uno más de Scythe, la famosa expansión de encuentros. Son solamente cartas de encuentros que, digamos, retaron los de Stone Meier a la gente, al público, a que hicieran sus propias cartas de encuentro. Esto ya estaba anunciado hacía tiempo. La gente ha hecho sus cartas y ahora lo han publicado en una cajita, simplemente, con cartas de encuentro, pues, para ampliar. Yo, me encanta esta iniciativa y esta idea, pero no sé hasta qué punto estarán niveladas, si están hechas por la gente. No sé si estarán muy probadas, pero... Bueno, es un experimento. Podremos verlo. Eso sí que lo considero una expansión. Sí. Tenemos también un mazo de Keyforge. Bueno, uno, tenemos muchos. Muchos. Tenemos uno aquí de muestra. Sí, ya por fin llegan las expansiones. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos libros, ¿no? Cuéntanos, libros. Libros, librojuegos, esta vez de cómics. Curioso. Interesante. Las ilustraciones son muy buenas, el dibujo es muy bueno. Parecen libros interesantes. Sí que están un poco dirigidos, a lo mejor, a un público no infantil, pero... Juvenil, quizás. Juvenil, sí. Vale, tenemos tres títulos, ¿verdad? Tenemos tres títulos. Hombre Lobo, Caballeros, El Comienzo y Cautiva. Vale, la de Caballeros tiene un toque más infantil, quizás el de Cautiva, quizás el más adulto de todos. Más adulto, sí. Y Hombre Lobo, quizás el más juvenil. Decir que tienen una calidad estos libros excepcionales. Estapa dura, cartoné, tamaño pequeño. La impresión es muy buena. A todo color. La impresión de cómic, que se mira mucho, es muy buena. Y es curiosamente un libro-juego, pero en vez de leer párrafos, vemos viñetas de cómic. De seguro que los vamos a probar. Sí. Y por último. Por último, ese podemos levantarlo y todo. Venga, va. Pues aquí la esperada expansión, Virus 2. Virus. Hace unos días ya que lo tenemos aquí. Sí. Es una expansión tal cual, es decir, hace falta el juego base para jugar y nos añade nuevas cartas. Más 33 cartas. 33 cartas. Que son en tamaño asia. Sí. Y que podéis meter dentro del juego para ampliarlos. Contaremos esta semana cómo funciona, cómo se amplía. Sí, es facilito. Pero bueno, que ya está aquí, porque sabemos que mucha gente estaba... Sí, yo creo que estaba en un ojo a visor y ya hay mucha gente que lo tiene. Ya hay mucha gente que lo tiene, efectivamente, porque esto es martes o miércoles ya estaba disponible. Sí. Pero bueno, que aquí lo tenemos y que esta semana lo veremos. Creo que nada más de esto rapidito. De esto rapidito nada más. Vamos con los grandes. Sí, vamos a empezar abriendo. Aquí tenemos Trappist One, que es otro sistema. ¿Otro sistema? Otro sistema solar. Ah, vale. Un juego del espacio, Trappist One, que nos trae GNX. Es para mayores de 12 años, de 45 a 60 minutos y de 2 a 4 jugadores. Bien. Vienen en dos idiomas, castellano e inglés y básicamente su fuerte son cartas. Un montón de cartas. ¿Ciento cuántas? ¿Ciento setenta y muchas? Son 172 cartas Ocean. Ocean. Y tenemos una expansión, ¿verdad? Viene con una expansión. Sí, viene con una expansión incluida. Son 30 más. Sí. Y nada, es de ir por ahí conquistando. Claro, expandiéndote y conquistando. Bueno, tenemos unos tableros de cartón grueso, unas cartas que son gruesas, pero tienen un tactón más casi de cartulina que de carta. Sí, hay que enfundar. Y tenemos también unas pequeñas gemitas muy chulas en color amarillo. Sí, es oro estelar. Eso es. Pues ya veremos qué tal este Trappist One, que se ve como el clásico juego del espacio, firmado por un autor nacional, Oscar Arévalo. Y ya os contaremos qué tal funciona. Más allá de Baker Street, otro juego de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Es un modo cooperativo y tenemos que descubrir quién es el sospechoso, qué móvil tiene y cuál fue su oportunidad para cometer el crimen, antes de que lo haga Sherlock. Lo hará perfectamente. Sí. Vale, tenemos cartas, ¿no? Es el fuerte del juego, que no sé cuántas son exactamente, pero son grandecillas. Son 83 cartas, Asia. Vale, hemos de decir que en nuestra copia, en relación a los componentes del material, había una pequeña diferencia. Sí, tenemos un... Tenemos un sospechoso de más, nos dice el manual que hay 12, y tenemos 13, diferentes, no hay ninguno repetido. Y un personaje de menos. Y un personaje de menos. Sí, puede ser del manual. Debe ser una rata del manual. Bueno, tiene un tablerillo, unas fichas, y nos dice por aquí 10 años o más, de 2 a 4, aunque es cooperativo, no tiene modo solitario, y 30 minutitos. Sí. Pues nada, veremos qué tal este... Bueno, decir que todo es de muy buena calidad, tanto el tablero como las cartas. Las cartas son de buena calidad también. Son de buen tacto, y bueno, podéis afondarlas, pero bueno, que cumple bien su cometido. ¿Y tenemos cuántos casos? ¿Seis? Seis casos tenemos. Pues seis casos para enfrentarnos al maestro Sherlock en este Más Allá de Baker Street. Pequeños Grandes Zombies. Otro Tiny Epic de Scottales, después de Pequeños Grandes Reinos, Pequeñas Grandes Galaxias, Pequeños Grandes Westerns, y antes de que llegue Tiny Epic Quest, tenemos Pequeños Grandes Zombies. Ya me enamoré de él, y solo lo hemos sacado. Bueno, es un juego muy visual. Vale, nos dice aquí que es de 1 a 5 jugadores, tiene modo solitario, 30 a 45 minutos, y 14 años o más. Y varios modos de juegos, competitivo, colaborativo, no solo el solitario, claro. Está bien, está bien saberlo, yo no he visto el manual. Decía que tiene varios modos en competitivo y cooperativo. Cooperativo mejor, siempre. O competitivo también. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Buena calidad de todo en general. Sí, buena calidad. Diminuto, necesito unas pinzas para colocar las cosas. Tenemos mipples de personaje, que se les pueden poner armas. Y subir en vehículos. Subir en vehículos, una moto y un coche de policía. Tenemos mipples pequeñitos de zombies, algunas balas, ¿qué más? Tenemos sacachips, tenemos escenarios, tenemos hojas de jugador, hojas, losetitas. Sí, con los zombies también de localización. Y cartas tamaño Ocean, aparte de unas fichas, te voy a decir que me llama la atención porque las fichas han venido destroqueladas. ¡Qué gusto! Sin troquel ni nada, no es que se hayan soltado. Tampoco es que ya no entraban en la caja, si le metes troquel ya no entran. Esta caja es pequeña, pero muy grande. Sí. Bueno, pues pinta muy bien, parece el típico juego de pequeños grandes. No sé muy bien cómo se da, pero... No lo sé, yo salvando las distancias se me parece a zumbicide. Por cierto, lo hemos dicho que tiene también un dado. Sí. Inundado, curioso. Y bueno, es muy bonito visualmente, con mucho componente. Ya os contaremos qué tal este pequeños grandes zombies después del exitazo, por ejemplo, de pequeñas grandes galaxias y el no tan exitazo de pequeños grandes westerns. Que también estaba bien. Pues nada, veremos qué toca. Port Royal, la expansión comienza la aventura. Hay cinco capítulos con apasionantes aventuras. ¡Guau, cómo suena eso! Nos promete. Ya os contaremos esta semana qué aporta exactamente esta expansión, pero decir que es un juego de Alexander Pifister, ya hemos hablado de Port Royal, que es autor de uno de tus juegos favoritos. Sí, Oh My Goods. Oh My Goods. Si conocéis Oh My Goods, hay una expansión que se llama Ruelta en Longsdale, que da un toque narrativo. Bueno. Como aventurita o campaña que nos pone escenarios. Bueno, pues parece que esta expansión son esas cinco aventuras. A ver. Veremos, en la expansión trae sobre todo cartas, unos takachips, pero lo fuertes cartas. Y algunas cartas ya nos dicen capítulo 1, bueno, aparece como un libro y demás. Se supone que será, pues eso. Suposiciones todo. Una parte narrativa, efectivamente, suposiciones todo. Ya os contaremos. Decir que hace falta el juego base para jugar a esta expansión, la aventura comienza de Port Royal. Por cierto, no se nos olvide que traía unas cartas promocionales. Cierto, venían unas cartas promo, iba a decir en basadas, bueno, pretintadas, que venían fuera de la caja del juego. Vamos con este Fuji, Fuji, lo que sea. Bueno, lo que sea, The World of Wars, que dice por aquí, diez años o más, de dos a cuatro y treinta, sesenta minutos. Necesitamos enfundar las cartas, porque son un poquito... Sí, ya, de primera. Sí, de entrada. Van a quedar un poquito holgadas en las de setenta por setenta, pero hay que enfundar. Son sesenta y nueve cartas, pero son muy finitas. Son plasticosillas, pero finitas. Sí. Quizá no se estropeen, porque son plasticositas, pero bueno, si jugamos con niños, pues... Sí, sí se van a doblar seguro, pero son muy, muy finitas. Bueno, aparte de las cartas, que es el fuerte, como veis ahí, del juego, que tienen cartas de localización con dados, cartas de personaje, muy chulos y más cosas. Y unos personajitos de madera. También tenemos personajes de madera, cierto, con unos discos y un tablero con alguna carta más de referencia. Hay que montar un mapa y te vas moviendo con los dados. Ah, los dados, es verdad que me olvidaba. ¿No has nombrado los dados? Unos dados chulísimos en este Fuji. Y, por cierto, hay pantallas. Sí, supongo que haya algo en secreto. Me gusta mucho el tacto de los dados. Los dados son de madera, son de los no angulosos, de estos que tienen esquinas redondeadas, pero la verdad es que pintan muy bien los dados. Sí, y lo que tienen es pintura, no parece pegatina. Pues estupendo. No sé lo que es. Es curioso que venga así, con caras de color, ¿verdad? Sí. Es como muy extraño. Suponemos que sea para algo del juego. Bueno, pues otro juego que nos trae Maldito Games es este Fuji. Fuji, 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 Fuji. Arquitectos del Reino del Oeste. Un juego que se parece, por lo menos en cuanto a aspecto, a Saqueadores del Mar del Norte. Sí, la caja es muy chula y está condensada. De hecho, más pequeña que la de Saqueadores, en color rojo. Sí, sí, pesa como media tonelada. Pesa bastante, sí. Y las ilustraciones ya se notan, tanto en el tablero como en las fichas, que son del mismo autor. Me chiflan las ilustraciones. Bueno, ¿esto de qué va? ¿Qué le ha parecido? Es parecido. Vas colocando tus trabajadorcitos por los huecos y vas consiguiendo recursos. Ok, tenemos mipples en cinco colores, que son mipples como de personaje. Luego hay alguno de banderola, muy parecido al de Saqueadores, el tablero también es parecido. Y luego tenemos por allí cartas, ¿no? Tenemos cartas, no sé muy bien para qué sirve, pero... Vale, las cartas son un poco finitas. Sí, las tenemos que enfundar. Tenemos 49 mini Asia y 112 USA. Vale, decir que las cartas... Bueno, el juego trae dos manuales, ¿verdad? Sí, y trae un modo en solitario. Eso es. De hecho, no lo hemos dicho, de uno a cinco jugadores, 12 años o más, 60-80 minutos. Lo digo porque os puede pasar, como nosotros, que en la lista de componentes unas cartas no aparecían. Sí, y vienen en otro manual porque son para modo solitario. Eso es. Muy interesante. Lo que noto en las tablillas de jugador, que son cartulinas finitas, muy bonitas, las veo un poco finitas de más. Sí, pero son preciosas. Sí, visualmente son bonitas. Y luego tenemos recursos también muy chulos, tanto de madera como monedas. Monedas de estas que tienen forma así irregular y que, bueno, son para el juego. No identifico todos los recursos, hay unos azules que no sé muy bien qué son. Pero bueno, lo demás es lo típico, piedra, oro, ladrillo y madera, además de las monedas. Pues bueno, pinta bien. Pinta muy, muy bien. Ya os contaremos cuánto se parece o no a saqueadores del Mar del Norte, este arquitectos del Reino del Oeste. Héroes a medida. Interesante juego. Sí, un juego muy extraño que, vamos a decir antes de nada, viene con fundas. Sí, viene con fundas porque tienes las cartas y hay que evolucionarlas, así que cuando metes la evolución en la funda, así se queda para el final de la partida. Eso es, vamos a utilizar cartas normales y cartas transparentes, estilo Gollum, que van a modificar. Las cartas son chulísimas, las ilustraciones muy chulas y tenemos más cosas, además de cartas y fundas. Sí, tenemos unos toquencitos de madera, de madera, de cartón, tenemos pantallas muy bonitas, sí, y tenemos unas cartas que aunque en la foto se ve como que están un poquito apagadas, es que tienen un plástico por encima. Correcto, un plástico protector porque son transparentes también. Además el juego trae una bolsa, que no tenemos muy claro para qué es. No, es un misterio. Ya lo veremos, el juego dice por aquí de 10 años o más, de 2 a 6 jugadores y 45 minutos, es una caja pequeñita con cuna, eso sí, no nos caben las cartas enfundadas en la cuna. No. Pero bueno, enfundar y desenfundar este juego parece que es parte del juego. Así que bueno, nos contaremos qué tal este curioso y extraño héroes a medida. 1906, San Francisco. Sí, que dice aquí que lo tenemos cerca, de 2 a 4, 45 minutos, 12 años o más, ahí lo veis, un juego que completa la trilogía, aunque puede que vengan más, de tres juegos que sacaba Looping Games, los tres de Pere Pau y Stoseghe, firmados, ilustrados por Pedro Soto, y que eran así con años, 1911, Munchen vs. Scott. Sí, 1920, Wall Street. Correcto, y este, 1906, San Francisco. Cada uno, por lo menos los dos anteriores, sean distintos, damos por hecho que este también no es. También, grandes juegos, por cierto. Sí, sobre todo el de la bolsa nos gusta mucho, particularmente, 1920, Wall Street. Es un juego muy divertido y muy condensado. A pesar de que hay interacción. Bueno, poquita. Metes créditos a la gente y poco más. Sí, cosas así. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un juego, no sabemos cómo funciona, pero en principio tenemos muchas cartas para hacer un mapa. De hecho, podemos concretar lo de muchas, 98. 98. Asia. Correcto. ¿Qué más? Tenemos también seis cartas para hacer acciones y edificios para los jugadores y un coso redondo. Coso redondo, un marcador, quieres decir. Vale, tenemos dos tablerillos y piezas de madera, que son casitas y un disco redondo en cuatro colores extraños también. Sí, me gustan los colores extraños. Aquí tenemos negro, tenemos color natural, color madera, naranja y azul. Unos indicadores y tenemos unas fichitas de piedra. Sí, parecen escombros. Sí, porque en 1908 es una fecha de... Terremoto. Terremoto de San Francisco. Bueno, pues una caja muy pequeñita, muy... Condensado. Eso es, y fácilmente transportable para un juego de corte nacional, que ya os contaremos ¿Qué tal este terremoto de 1906? Winston. ¿Un juego de perros? Perritos. Tenemos cabezas y culos de perro. Y hay que hacer un perro muy largo, un perro salchicha. Tenemos unas piezas de madera, que es un huesecito y caca de perro. Eso es, el juego va de 6 a 99 años, de 2 a 6 jugadores y 15 minutitos. Y voy a hacer la típica broma, si tienes 100 años no puedes jugar. Eso es, muy bien. Ala, ala, ala. Trae 70 cartas que son muy estrechitas, las habíamos visto en algún otro juego y no tenemos fundas para ellas. Son de perro salchicha. Sí, de perro salchicha. Ya os contaremos qué tal este juego Winston, que es muy rápido y como podéis ver ahí las cartas... Muy curioso. Muy desenfadado. Sí. Curioso. Dealmaker, un juego de negociación. Pues sí, que de hecho empieza en 3, va de 3 a 5 jugadores, porque juegos de negociación normalmente a 2 no va. No va. De 5, perdón, de 8 a 99 años y de 20 a 30 minutos y una caja, como veis, muy alargada. Una caja curiosa. Tenemos también unas losetitas de cartón. Muy buena calidad, cartón grueso. Sí. Por cierto, venían destroqueladas. Eso es justo también. Y un montón de cartas con diferentes, parece, mercancías. Sí, objetos que tenemos por ahí. Cacahuetes, soja. Telas, oro, diamantes. Que eso me interesa más. Unas plantas. Y un mipel gigante, si se le puede llamar mipel. Sí, que tiene dos lados. Un lado con una señora y otro lado con un señor. Por cierto, estas cartas son muy estrechitas, no tenemos fundas para ellas. No caben. Sí, que caben en esta caja. Pues ya os contaremos qué tal este juego de negociar entre jugadores y quitarnos cosas. Supongo. Sí. Y pegarlas. Dealmaker. The River. Un juego de Days of Wonder que dice por aquí, de 2 a 4 jugadores, 8 años o más. Por tanto, vale para niños. Y de 30 a 45 minutos. Parece un juego sencillito. Vas con la barquita por el río y vas conquistando, conquistando. Bueno, vas viendo territorios que están en las orillas del río y vas poniendo ahí tus edificios, tus cosas. El río es el tablero que tiene dos lados. El lado de dos jugadores y el lado de 3 y 4. Esto no tiene modo solitario. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Pues tenemos unos recursos estupenditos. Sí, cuatro tipos de recursos. Parecen ladrillo, madera, piedra y ¿qué? Pavos. Pavos. Pues pavos. Tenemos mi pez de colores. La elección de colores me parece extraña. Sí, es un tanto extraña. Tampoco sabemos si corresponden a los jugadores. Bueno, también es cierto. Pero doy por hecho que sí. Tenemos unas losetas para ir colocando en el río y unos tableros personales de cada jugador. De hecho, ahí se ven los colores y parecen que más que de jugador, parece que son de granja, ¿no? Porque se ve en la esquina del verde, es un maíz. Es un poquito así de mezcla. Habla de las tierras fértiles, que te las puede quitar otro jugador. Uy, ya no me gusta. Tenemos unos materiales muy buenos, tanto losetas como mipples como cartas. Son 33 cartas mini Asia. Y incluso el tablero. Sí, y luego tenemos las losetitas por ahí también. Resecitas. Sí, no, no, están muy bien. Están bien. Tiene un toque colorista así muy chulo para los niños que irá bien. A ver qué tal funciona para los niños. Correcto, y veremos qué tal va. Ya os contaremos qué tal este The River. Deis Hospital. Sí, que por el nombre va a ir de dados esto. Sí. Que te va a gustar. Y los dados además son los pacientes. Hospital de dados. Vale, ¿de qué va esto entonces? ¿Es sanitario? Sí, los pacientes son los dados, ingresan por unas ambulancias y hay que curarles. Está bien, el juego dice aquí 10 años o más, de 45 a 90 minutos y de 1 a 4 jugadores, así que tienen modo solitario. Los componentes son muy bonitos. Y de muy buena calidad. De buena calidad, el cartón es muy grueso. El cartón es grueso y chulo, con colores, muy bonito. Tenemos un tablerillo también. Me gustan mucho los meeples, que son como enfermeritos. Sí, que tienen agujas. Sí, son malvados. Y el fuerte son los dados. Sí, la bolsa es espectacular, la bolsa de los dados. Tiene una textura muy buena. Es como de terciopelo blanco. Se va a ensuciar. Sí. Da igual, hay un montón de dados dentro. Sí, es verdad, hay un montón. Y luego tenemos cartas. Cartas Ocean, 36 cartas Ocean para médicos. Y 35 cartas Miniasia para varias cosas. No me atrevo a decir exactamente para qué, porque no sabemos cómo. Sí, entre ellas están las ambulancias. Vale, ambulancias y más cosillas. Bueno, pues ya veremos qué tal este juego que pinta bien. Pinta muy bien. Veremos en este hospital. Y seguimos con Dice Hospital, que viene con una expansión deluxe. Cambia algunos componentes normales por componentes deluxe. Como las ambulancias. Ninu, ninu. Además de las ambulancias, nos cambian también algunas fichas por piezas de madera. Sí, tenemos las cinco miniaturas de ambulancia, ocho nuevas losetas de departamento, doce nuevos especialistas con sus quequitos marrones, dieciséis fichas de sangre de madera, que supongo que son para sustituir las de cartoncito, y diez fichas de muerte. Además, una zacatorre, bueno, no es exactamente una zacatorre. No es una zacatorre. Es una torre de dados, que lógicamente es un juego de dados, y unas pegatinas, ¿verdad?, que no sabemos qué son. Supongo que sea para las ambulancias, porque es de lo único que hay cinco. Sí, correcto. Bueno, pues aquí tenéis componentes deluxe, además de algunos especialistas nuevos, para Dice Hospital recién llegado. Cry Havoc, un juego que ocupa la mesa entera. Hacía tiempo que no teníamos un juego de este estilo. Ya te digo, ¿de qué va esto? Cry Havoc es un juego asimétrico de control de área mediante el uso de cartas. Va de dos a cuatro jugadores, y cada jugador controla una de las cuatro facciones, cuyo objetivo será recolectar la mayor cantidad de cristales del planeta. Y para eso hay que construir un mazo de cartas y mejorarlo. Vale, Dice aquí de una a dos horas, y a partir de catorce años. O sea que tenemos de dos a cuatro jugadores, como bien has dicho. Hacía tiempo que no veíamos uno de estos juegos. Pues sí, de hecho el tablero tiene dos lados, un lado para dos jugadores, y el otro para tres o cuatro jugadores. Y tenemos, eso, muchos componentes. Os comento rápido el cartón, tenemos cartón para las facciones, cada facción tiene un montón de cartón, y tiene muñecos. Tiene muñequitos. Tenemos 20 cartas mini-euro y 64 cartas Ocean. Vale, las mini-euro podrían entrar en mini-asia, pero... Forzando. Forzando. Vale, y qué más, y tenemos, bueno, eso, mucho cartón, como decía, tenemos las miniaturas que vienen con peanas de colores, y tenemos unas gemas, unas gemas muy bonitas. Es el objetivo del juego, conseguir todas esas gemas que van a estar por el planeta. Y luego tenemos alguna ficha más de cartón, que el cartón es todo de buena calidad, las cartas son rugosillas, la caja es grande, y nos dice aquí, lo estoy leyendo aquí, un intenso juego de estrategia. Pues ya veremos qué tal este... Crash A. Cupcake Empire. Hacer cupcakes. Dice por aquí, incluye 40 dados, ya con eso te tiene ganado el juego. Sí, me tiene ganada, entre eso y los cupcakes. Debo decir que yo me esperaba este juego con una caja pequeñita, vale, no sabía que era tan grande. Yo le había seguido el rastro. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos unos componentes muy buenos, tenemos unos tableros, decir que hemos visto en el manual que pone que hay un tablero solamente de ciudad, y nosotros tenemos dos. Pues vale, que sobre que que falte. Sí, y cuatro tableros de jugador. Ok. Luego tenemos unos dados que son una pasada. Los dados son chulísimos, no solo el dado en sí, sino ese tacto que tienen. Sí, es como... ¿De caramelo? Sí, de caramelo. Es cierto, es como un tacto mate, los colores son una pasada. Lo que noto un poquito más fino son las losetas, no sé para qué son, son unas losetitas pequeñas. Las losetas cuadradas o las de los dulces, las de los dulces también son un poco más finas del cartón habitual. Pero tampoco llegan a ser malas. No, no, pero es cartón más fino. Eso sí, tenemos una variedad grande de dulces, tanto de base como sobre todo de, ¿cómo se dice? De la parte de arriba, que es una barbaridad. Y tenemos un montón de mipples, muchísimos mipples de maderas, muñequitos, que hacen como de personas que vienen de tres en tres. Tenemos los dulces, tenemos las, bueno, fichitas redondas, fichitas, cacachips cuadrados, incluso una especie, una suerte de atriles. Sí, pero... Atriles raros. No parecen atriles. No parecen. Y luego tenemos unas fichitas que también son pequeñitas y finitas, tanto de idea como de dulce. Sí, me encantan los mipples con forma de cupcake porque son de madera, con forma de cupcake. Sí, pues yo te voy a decir que me gustan más los de muñeco porque vienen vestidos, es curioso. Vale, decir que el juego viene en dos idiomas, en castellano y en inglés, dos manuales. Sí, dos manuales. Entonces, hay varios modos de juego, por lo que hemos visto así con una primera ojeada. Se trata de expandir el negocio y de vender cupcakes. Y hay varias modalidades, en plan, si tiras por expandir el negocio o si tiras por... Pues ya veremos, ¿qué tal? Lo hemos dicho que es 10 años o más, 60 minutos y de 2 a 4 jugadores. Allí va. Normandy, the beginning of the end. Bienvenida a los próximos 3 semanas de tu vida. Como dijo Sheldon. Efectivamente. Y 3 semanas me parecen pocas. Estamos ante un Wargame, vale, clásico. Estábamos buscando antes los simbolitos ahí en la caja y no los encontramos, pero damos por hecho que es un juego para los jugadores. Y como veis, tiene todo el patrón de cualquier Wargame, con tableros, con hexágonos, dados... No tiene cartas, eso sí. Cuadradillos muy pequeños que gente como yo no puede leer. Son los típicos, efectivamente, las típicas tropas que vienen pequeñas. Y tenemos hojas de escenario, 16 escenarios. Algunos tienen varias partes, el 15, por ejemplo, es A, B, C. Y la hoja de escenario nos explica cómo va, algunas tablas de datos, muy típico de Wargames. Y además, este juego viene con contenido promocional. Sí, bastante contenido promocional. Pues sí, viene incluido en el juego, pero por fuera, vale, va empaquetado en el mismo, pero pegado con un plástico. Entonces tenemos, pues, desde posavasos hasta escenarios extra. Y hay un accesorio más, ¿verdad? Sí. Que se vende por separado. Por separado. Una torre. Una torre de dados, una zaca torre. Igual que la zaca torre que teníamos. No, es una Norman Torre. En este caso, Norman Torre. ¿La tienes por ahí? Sí, está por aquí. Ahí está. Es como la zaca torre, exactamente igual que la zaca torre. Tiene el mismo diseño, pero es para este juego. Bueno, ambientado en este juego, ¿vale? Con el logo de Draco Ideas, que es quien nos trae este juego al castellano. Y bueno, otro Wargame clásico para la gente que es apasionada de estos juegos. Y no nos queda nada más, ¿no? Nada más. Ahora podemos irnos a un especial o algo, ¿no? Sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya lo veremos. Vale, pues, ahora volvemos. Bueno, nuestro especial de hoy es sobre algo que te gusta mucho. Sí. Arkham Horror LCG. LCG, sí. Decir, lo primero, Arkham Horror LCG está mal dicho, ¿vale? Es Arkham Horror, el juego de cartas. Bueno, vale, pero nos entendemos todos ya casi. Eso es, yo siempre le llamo LCG, en la esquina pone LCG. Sí. Aquí tenemos un ejemplo porque se acaba de terminar la campaña de la era olvidada que tenemos aquí. Es la tercera campaña completa que tenemos, sin contar la inicial, y tenemos todos los blisters. Cuéntanos cómo va esto, a ver, para que no haya lío. Nos sirve de ejemplo esta campaña para ver que tiene una caja grande de cartón, que es el inicio de la campaña, y luego tenemos seis blisters que completan esa campaña. Correcto, en total son ocho escenarios. Eso es, dos en la caja base, como que dijéramos que no es la caja base, es la caja base de la campaña, y seis blisters más, que son otros seis escenarios. Eso es. De hecho, en la caja base tenemos un prólogo, pequeñito, que es narrativo nada más, y los dos escenarios que acaba de decir Esther, y en cada blister tenemos un escenario, y en el último suele venir un epílogo también narrativo para terminar. Para terminar. No confundir con el juego base, que es la caja más grande, que es la que sirve de base para todo lo demás. De hecho, sin él no podéis jugar a Arcamorron LFG. ¿Qué queremos decir? Si queréis jugar a esta campaña de la Aero Olvidada, o cualquiera de las otras dos completas, que son Penumbrosa Carcosa y la de Dunwich, regresó a Dunwich, necesitaréis siempre la caja base para jugar a cualquiera, y luego todo su contenido. Tenemos también, por otro lado, tres escenarios, a punto de llegar otro, de escenarios sueltos, que se pueden jugar independientemente, sin tener, o sea, solamente teniendo la caja base, sin tener nada de la campaña. Eso es, solamente con la caja base y comprando esos blisters llegan. Hay dos modelos ahora mismo de blisters que veis ahí, uno más grande y dos más pequeñitos. Los dos pequeñitos fueron los primeros que aparecieron, es un escenario. Tiene todas las cartas, jugamos, y ya está. Bueno, fijaros bien en el nombre, no confundir con los escenarios de las campañas. De hecho, el blister es diferente, se distingue bien, además es más grueso. Y el que es un poquito más grande, yo creo que el nuevo también va a ser en ese formato, me da la inversión, el que llegará la semana que viene, debería llegar, pues es como un poquito más largo, ¿vale? Es como una mini campañita, no es un solo escenario, tiene dos o tres partes, pero bueno, se puede jugar bien. Y explícanos qué tienes por ahí. La noche del regreso, la noche de la fanática. Bueno, esto lo hemos explicado alguna vez. En la caja base viene una campaña pequeña de tres escenarios. Tiene un pequeño prólogo, un pequeño epílogo y tres escenarios que podemos jugar con las cartas que vienen. Fijaos que son solamente tres, mientras que una campaña normal son ocho. La caja base da horas de juego. Da horas. Imaginaos con ocho escenarios y el nivel de dificultad crece. Sí, tiene, sí. Bueno, pues les ha dado por crear esta caja que es Regreso a la noche de la fanática, que tiene dos, digamos, dos ventajas, o nos proporciona dos cosas. Una, nos permite volver a jugar a la noche de la fanática. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuéntanos la rejugabilidad de Arkham. A mí me parece rejugable. Por dos motivos. Primero, porque es muy difícil. Vas a tener que jugar el escenario muchas veces hasta que consigas no morir. Así que para mí eso ya es rejugabilidad. Y luego, cuando vuelves a jugarlo, nada te garantiza que vuelvas a ganar. Ni conoces el camino ni nada. Es simplemente como que vas por un tablero. Entonces, sabes ciertas cosas, pero no van a estar ni en el mismo sitio porque te da cierta variabilidad. Y tampoco te influye. Entonces lo puedes volver a jugar sin problema. Y además puede haber varios caminos diferentes. Tú optas por uno y la siguiente vez por otro. Pues cerrando este paréntesis, aún así mucha gente puede decir, bueno, vale, tengo varios caminos, puedo rejugar, pero ya no tengo las sorpresas. Y es verdad. Bueno, pues esta caja de Regreso a la noche de la fanática es una revisita, digamos, a la campaña original que se llama La noche de la fanática. ¿Por qué? Porque en esta caja nos incluyen unas pocas cartas que le dan variabilidad y nos permiten jugar de nuevo. Es verdad que el plotline es el mismo, pero tenemos cosas que cambian. Ese es el primero de las ventajas. Y la segunda, que es la que más me gusta, es que es para ordenar. Aquí dentro vienen separadores y caben todas las cartas de la campaña. Esta concretamente, que es una campaña pequeñita, sobra mucho sitio. Sí, pero esperemos que sea con visión a que hagan otras cajas. Sí, de hecho, está anunciado ya Regreso a Dunwich, que es como esta, pero de la segunda campaña, o de la primera campaña grande que salió, que está acabada, que es como esta, caja con seis blisters. Metiendo todo esto, sí que ya emplearemos una caja grande. Y además nos promete que también tiene cartas extra nuevas para volver a jugar. O sea que una campaña te da un montonazo de horas de juego. Si hablamos en términos económicos, porque a veces nos pedís que hablemos de precios y demás, es cierto que los LFG tienen esa fama de goteo de dinero. Es decir, me compro el juego base, me compro esta caja, me compro este blister, este blister, este blister. Los blisters valen entre 12 y 14 euros, más o menos. Vale, no es excesivamente caro y salen más o menos uno al mes. Pero, si sumamos todo, vale, el juego base vale 40 euros, más o menos. Esto valdrá 25 y cada blister pole 15. O sea, son 30, 60, 90. Estamos hablando de unos 200 euros a lo sumo. Es verdad que es caro así, pero esto ya os vale para todas las campañas. Con lo cual, si lo repartís entre cada campaña, es una parte proporcional. Y las campañas os darán una cantidad de horas de juego enormes. Yo muchas veces lo comparo con el Arkham, el juego de tablero. Puedes rejugarlo una y otra vez y una y otra vez. No vas a tener el componente narrativo, porque lo juegas una y otra vez. Puedes hacer lo mismo con este. Al final tienes el mismo juego, solo que si quieres, puedes tener ese componente narrativo, que es como un libro, y ahí seguir ampliando. Es una posibilidad, no es obligatorio. Efectivamente, nadie te obliga a comprar más campañas. Puedes quedarte con la caja base y la pequeña campaña. Y jugar, igual que si fuera un juego de tablero. Eso es. Decir además que este juego es para uno y para dos jugadores. Funciona perfecto, es colaborativo a uno y a dos. Y se puede jugar hasta cuatro si tenéis dos cajas base. Yo creo que si tienes una campaña, no necesitas dos cajas base. ¿Podrías recolectar cartas de aquí? A lo mejor no tendrías lo que quieres, pero sí podrías tener mazos para apañarte. Pudiera ser. Bueno, un poco estará la idea, porque nos habéis preguntado muchas veces en los PIR, cómo era lo de las expansiones. Vale. Así que nada, caja base, las campañas suelen ser caja y blisters, y escenarios sueltos. Sueltos. ¿Alguna cosa más de esto? No. ¿Recomendado? Muy recomendado. Muy recomendado. A mí me gusta mucho. Funciona muy bien en solitario. Y recordad que la semana que viene tendremos un escenario más y además ya está anunciada, aunque todavía no se vende, una nueva campaña como esta. Vale, que irá saliendo. La veremos. Vamos a ver qué tal los juegos de esta semana. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a dar opinión de todos los juegos de esta semana. Hay muchísimos. Y lo que viene para la semana próxima. Vamos a empezar con los pequeños, ¿vale? Venga, empieza por ahí. Que los tengo aquí, así se me ve. Harvest Dice es el típico de Roland Wright. Tiras los dados, pones los numeritos de una determinada manera para conseguir puntos. Y lo veo bastante sencillo. Me dan más posibilidades de sacarlo con más gente. Estoy de acuerdo. Es un juego bonito además. Fácil de sacar a mesa, bien con niños. Y si os va a este estilo, pues... Tiene un cerdito muy coqueto. ¿Nos habían preguntado en comparación con otros? Sí, en comparación con Penny Papers. A mí Penny Papers me parece muchísimo más complejo que Harvest Dice. Con cosas buenas y cosas malas, ¿qué te da eso? Porque si es más sencillo lo puedes sacar más fácil. Si es más complejo, pues hay momentos donde quieres más reto, ¿no? Correcto. Pero yo creo que es un juego recomendable. Sí, sí, yo también lo creo. Vale, por este lado. Poco os puedo decir del primero que tengo aquí, Seven Wonders Armada. Es una expansión de Seven Wonders. Es la expansión que más nos añade. Seven Wonders siempre ha sido muy nuclear, muy centrado. Y esta expansión sí que expande de verdad con exploración de islas, combate marítimo, etc. Simplemente si os gusta Seven Wonders, si lo tenéis quemado, esta expansión os va a aportar mucho más que cualquiera de las demás. Sí. Y yo iría por ella. Si Seven Wonders no está bien como está, quizá tampoco sea necesaria. Yo creo que si ya le has echado bastantes horas al Seven Wonders, sí que vas a necesitar esa expansión. Te da más interacción que es más interesante. Hay gente que nos gusta y nos encaja. Ya, pero bueno, lo decía no solo por las horas. Puedes haberle echado muchas horas y con las otras expansiones que no te expanden tanto, te llegan. Depende de si queréis diferenciar más Seven Wonders, tener más opciones. Sí, a mí me encaja precisamente por eso. Tenemos por aquí monetes de nuestro amigo Pablo Jiménez. Es un juego muy enfocado al público infantil. Tiene unas ilustraciones muy coquetas. Es un juego divertido. Igual también sirve para ciertos grupos, para cenas, cosas así. Es muy simple. Incluso tiene carga didáctica. Vas contando para arriba, para abajo, con colores, diferencias. Al final es un filler portable, porque aunque la caja es más grande, es una baraja de cartas. Sí. A mí este también, sí. Si eres un filler rápido, es para sacar en el parque o en cualquier sitio y con jugar con niños. Pues va bien. Va bien monetes. Vale, me voy uno mucho más duro. Un Carpe Diem. Vale, un Feld. Es curioso este Feld porque sigue toda su dinámica. Es un juego por puntos que va en varias eras. Después de cada era se puntúa. Y como todos los Feld, tiene un turno sencillo. De manera que el jugador hace una cosa, una y ya. Pero tienes muchísimas opciones. A mí me parece un juego recomendable. No es el mejor Feld que he visto, pero me parece recomendable. Y aunque sé que tú vas a decirme que no, este juego a mí me parece interesante. Yo os lo recomendaría. Probadlo sobre todo, que os encaje en la mecánica y en la temática. Pero como juego de gestión me parece interesante porque hay múltiples opciones, que insisto, sé que me vas a decir que no, para ganar la partida. A mí no me gusta precisamente que una de esas opciones es muy diferenciado. Y al final, si tienes eso, tienes una clara ventaja. Eso no me gusta. Bueno, los puntos de victoria. El escoger el punto de victoria. Pero tienes que adaptarte a lo que hay. Sí, bueno, pero a mí no me gusta. Vale, vale. Me encajó mucho más el de la semana pasada, el juego de Trajano. Sí, entonces, bueno, vale. Las comparaciones son odiosas. Son odiosas, pero es como compararlo consigo mismo. Bueno, a mí sí me ha encajado Carpe Diem, pero bueno, no es un juego de iniciación. Tenemos por aquí el Perfect Hotel, que es un juego de colección de sets. Es verdad que dentro de los juegos de colección de sets este es uno de los que más me ha gustado y eso que a mí esos juegos no me gustan. Me parecen muy azarosos, muy simples, no me dejan muchas posibilidades al razonamiento lógico y no me suelen encajar. Pero este dentro de lo que es, me parece de lo más, de lo que más me... Bueno, yo no soy mucho tampoco de juegos de colección de sets y este para mí cumple el patrón de todos los demás. No diría que me gusta más que otros, simplemente es de coleccionar cartas. Yo no sé si es porque como es un hotel y es construir el hotel, pues me encajo más por la temática. A mí personalmente no me van. Si os van las colecciones de sets, pues fijaos lo que dice Esther, que igual ya sabéis que no me van ningunas. Sí, a mí tampoco, pero bueno. Vale, aquí tenemos una expansión, Santa María, American Kindles. Pues es estas típicas expansiones de juego euro, como la de Altiplano, como muchas otras, que es modular. Vale, cuatro módulos que podéis combinar como queráis. Algunos aportan más que otros. El de la ciudad maya es el más interesante, pero convierte el juego en asimétrico. No me gusta. Los otros, pues son interesantes para añadir. Al final pasa como con todos los euros. Si le metéis distintos modulitos, si compréis una expansión con distintos modulitos, podéis optar por el que más os guste. Entonces, si os llama la atención alguno, adelante. Si no os llama ninguno, pues obviamente no. Pero bueno. Sí, opino más o menos lo mismo. Ahí no puedo añadir nada. Creo que añade, si te gusta el juego, te va a añadir. Incluso si te gusta, pues eso, dejar de ser amiguito, pues ala. No. Tenemos por aquí uno de los grandes de esta semana, el Underwater Cities. Lo dices por el tamaño nada más. No, me parece uno de los más durillos. Se ha comparado mucho con Terraforming Mars. No sé hasta qué punto puede ser comparable. Sí que es verdad que es de gestión de recursos a saco. Es de gestión de acciones a saco. Y a mí me ha gustado muchísimo este juego. Para mí ha sido una gran decepción, Underwater Cities. No hablo de su calidad de materiales. Bueno, vale, sí. La calidad de los materiales no es lo mejor. Es mejorable, pero bueno. Para mí eso tampoco es tan malo. Es decir, es papel finito y demás. Pero fuera de ahí, las cúpulas, los domos, están bien. Sí. Y las fichas están bien. Pero a mí el juego me ha patinado. ¿Por qué? Es totalmente personal. Yo os explico el por qué. Es un juego de gestión de acciones. Donde hay una serie de acciones y vamos colocándolos. Bueno, pues yo no aguanto que los juegos de gestión de acciones, las acciones se pisen. Yo quiero mi tablero de acciones y ella su tablero de acciones. Yo no quiero no poder hacer una acción porque ella haya ido. Eso me revienta. Hace que el juego directamente lo tache. Y Underwater Cities es así absolutamente. Exactamente. A mí eso me da una pizca de picante. Y me añade. Porque si yo quiero hacer una acción, ¿qué más me da que la hayas hecho tú? Yo estoy en mi ciudad y tú en la tuya. Temáticamente no encaja. Ya, pero así es un poco de interacción. ¿No? Para restringir esas... De hecho, ya que lo comparas con Terraforming, en Terraforming no pasa. No, en Terraforming no pasa. Por eso mola. No lo he comparado yo. Se ha comparado... Por ahí. Por ahí. Bueno, lo he dicho. Ya sabéis. Le ha encantado y a mí no me ha encajado nada. A mí, mucho. Venga, voy por aquí. Otro pequeñito. Diez latidos de Hugo Jiménez. Pues es un puzzle que a pesar de ser un puzzle y sabéis que a mí no me van, este tiene su gracia porque es colaborativo. Entonces, como dice nuestro amigo Pablo, colaborativo, que somos hippies. Pues sí. Somos hippies. Somos hippies. Somos hippies. Vale, es un puzzle que tenemos que hacer entre todos para conseguir los Diez latidos. Es un juego muy rápido de sacar a mesa. Muy sencillito. No tiene malos materiales y es, como veis, súper portable. Así que buscáis un colaborativo rapidito y sencillo. Diez latidos os encajará. Lo mismo. No puedo añadir nada ahí. Estoy totalmente de acuerdo. A mí los puzzles me encajan especialmente. El que sea colaborativo me parece curioso, cuanto menos. Aunque también me gusta la interacción. Pero sí que me ha encajado. Tenemos por aquí Ray Holt. Este sí que me ha... A ver. No es que me haya desagradado, pero esperaba más de este juego. Esperaba que fuera más complejo. Es muy sencillo. Es un juego precioso. Además tiene modo un jugador. Incluye una novedad que vas gastando recursos para ir avanzando por el tablero de puntos. Es un juego muy sencillo. Me parece. De iniciaciones, perfecto. Un juego perfecto. Y bueno, pues eso. Esperaba más, pero es lo que es. A mí, al contrario. Ray Holt me ha gustado bastante. Debo decir. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Es un juego de iniciación. Sí. Es un juego del que quizás se puede esperar más. Sí. Igual es que yo no esperaba tanto. Ya, yo sí que... El modo historia que trae tampoco está mal, que son escenarios para ir jugando. Sí, está muy bien. Yo la única pega que le pongo a Ray Holt es que lo he visto demasiado dirigido. ¿Y dirigido en qué sentido? Eso que dice ella. Hay un medidor por el que vamos avanzando para ganar. Eso va a condicionar tus acciones. Es decir, no tienes libertad. No. Lo divertido que es plantar los huertos, recolectar, sembrar y cosechar. No, no, no. No tienes libertad porque tienes que ver qué necesitas para avanzar y vas a ir a coger eso. Sí. Y ella va a hacer lo mismo y el otro jugador va a hacer lo mismo porque todos avanzamos en el mismo track. Sí, y es a ver quién puede planear más turnos con el menor de los recursos. A ver quién puede planificar más con los recursos que hay, con los invernaderos que tienes, para ganar. Entonces, sí que ahí lo veo encasillado, pero bueno, a mí me ha llamado la atención. Y bonito es arrabiar. Sí. Es el más bonito de los que he visto de un huero sembrado. Y de muchos, muchos juegos. Sí. Es precioso. Chico, tengo tanto Quare 2, el 2 es un invento, vale, tanto Quare ampliando la casa. Básicamente poco que decir. Si os gusta tanto Quare, tenéis más cartas. El juego funciona igual. Ya hemos dicho alguna vez que este juego ha venido con cierta polémica, pero bueno, es lo que es. Tiene unas ilustraciones llamativas. A mí no me va mucho el arte este japonés. Sé que a ti te va más que a mí. A mí entonces no me llama la atención. Pero bueno, reconozco que si os va esto, seguro que os encantará esta colección de cartas. Y el juego es un deck building al uso. A mí ya, como he comentado muchas veces, los deck building tampoco me agradan demasiado. Bueno, esta es la temática... bueno. Y los dibujos sí son muy chulos, pero nada más. Yizmos ha sido una sorpresa para mí. Completamente de acuerdo. Me ha gustado muchísimo este juego. No me esperaba para nada que fuera así. Me lo esperaba súper simple, sin poder hacer prácticamente nada. O sea, un filler casi en modo de reglas. Y no, ha sido una sorpresa. Tienes que coleccionar las canicas, que son tus recursos, para hacer inventos locos. Y hay muchas posibilidades. Además, puedes hacer combos. Me parece que está... De hecho, combos grandes. Sí. Y de hecho, tienes que tenerlo muy en cuenta para poder ganar. Me ha encantado. Sí, completamente de acuerdo. Para mí ha sido una sorpresa. Hay dos sorpresas grandes esta semana. Bueno, hay una sorpresa del año. Esa ha sido una gran sorpresa. A mí no me va mucho este estilo puzzle, pero este sí que mola. Porque estás ahí con los inventos, cogiendo las canicas. Es muy bonito visualmente, por supuesto. Es súper llamativo. Pero, aun quitando esa pátina llamativa, el juego es súper entretenido. Y lo de combar cartas es muy útil. Es muy útil. Es muy llamativo. Combar no combina. Bueno, ya digo combar. ¿Qué pasa? Combar es las doblas. No, doblar cartas. Para mí, lo he dicho, muy recomendado. Gizmos, uno de los mejores de la semana. Por sorpresote. Sí. Y además, me vale para todo el mundo. No me esperaba un juego de Camón, firmado por Camón, así como este. No. Porque no tiene mítica. Y me vale para todo el mundo. Para gente que juega mucho, para gente que juega poco. Para niños, niños no muy pequeños, pero niños, mayores. Pero para niños también, sí. Es que me parece genial. Sí, muy recomendado, Gizmos. Sí. Vale, aquí debajo tengo uno, 8-bit box, que me ha dejado un poco de sabor agridulce y es por una tontería de la edad que os cuento. Sí. Me parece un buen sistema. 8-bit box es como fue en su día Time Stories o como puede ser otro del que hablaremos, Crónicas del Crimen. Realmente es una caja que tiene como los componentes básicos para crear distintos juegos. Sí. Los componentes son brutales, una calidad excepcional, todo bien encajado, te recuerda a los 8-bits. Una maravilla. Y componentes neutros para que se puedan usar. El problema, los tres juegos que vienen, empiezan en tres jugadores. De hecho, hay uno que es cuatro o seis. Ya. O cuatro o seis. Ni cinco. No, yo quería llorar. Entonces, no, de hecho, cuando el primer día que intentamos probarlo, claro, éramos solo nosotros dos y no pudimos probar ninguno. Y, sí, porque nos encaja temáticamente. Claro, el juego en sí está bien pensado. La idea está bien pensada. Sí. Esperamos que salgan más cartuchos, por lo menos. Y para dos. Para dos. Algunos, luego, cuando trabajas con tres y con cuatro, pues el juego va bien. Sí, el juego va muy bien. Al final es un juego sencillo de programación de acciones. Tú programas tu mando y ya está, pero de gracia. Arcade, 8-bit box. Sí. No, a mí me ha gustado. Me parece muy recomendable. No es la otra sorpresa, porque de este ya esperaba bastante. Sorpresón del año, diría yo. Australia. Australia. Sorpresón. Sorpresón, sí, pero del año tampoco. Sí. Yo creo que de lo que va de año... Estamos en diciembre. Me da igual. Va a estar en el top 10. Bueno. Sí, porque se ha colocado muy arriba. Es un eurotrash, además, literal. Es eurotrash. Perfecto. Delirioso. Sí. Sí, gestionas recursos, gestionas acciones y matas primigenios. ¿Qué más puedes pedir? Muñequitos. Vale, sí, puedes pedir muñequitos. Estoy de acuerdo, para mí ha sido... A mí no me quita, ¿eh? Ha sido una... En serio, el no tener los muñequitos no me quita. No, no, pero bueno. Ha sido la segunda sorpresa de la semana. Una era Guitmos y otra es Australia. Me esperaba menos de él. Martin Wallace, para mí, ya os lo he dicho, es un autor que tiene muchos altibajos. Tiene juegazos. Este es uno. Y luego tiene otros que son mucho más abajo. Y este es uno, estoy de acuerdo. Es un juego. Es un juego solitario. Tiene dos lados de tablero, por si queréis variar. Le he hecho en falta las miniaturas. Podéis usar las de arcamorros. Sí. Es verdad. Para jugar con los mismos primigenios. Un detalle, que nos pasó en la primera partida que jugamos. Hay que entender bien el juego, porque si vas a lo loco, despertando primigenios, vas a morir. Sí, vas a morir muy rápido, además. Por eso lo del tiempo que nos llamó la atención era entre... Sí, entre 30 y 120 minutos. Sí, que dices, ¿eh? Sí, puede pasar. Puede pasar. Pero sí, recomendadísimo. A mí me comieron los primigenios en cuanto. No, en cuatro turnos. Me encantó. Vale, y uno que me encantó mucho a mí, pero no es sorpresa porque ya me lo esperaba. Crónicas del Crimen, un juego con polémica. Crónicas del Crimen viene con app, por tanto es inmersivo, ya va de lleno. Es lo mismo que os decía con 8bitbox. Es un motor de juego con unas tarjetas que va con códigos QR. Me siento como jugando a Sherlock detective y asesor. Me mete en la investigación y voy investigando cosas y además te penaliza en tiempo, con lo cual al final tendrás menos puntos, lo cual incluso permite que rejuegues las cosas, salvo que lees al botón que pone ver solución, que entonces ya te la sabes. Pero quiero decir, si resuelves el caso, lo intentas, te hace preguntas como Sherlock, no te da la respuesta. Sherlock como es un libro tienes que leerla y ya está. Aquí es una app y te dice si la has acertado o no, ya está, y te da puntos. Entonces puedes volver a intentar investigar. Me parece un acierto. Las expansiones que vienen con él, como ya sabéis, no se pueden usar hasta que no se evolucione la app, hasta que no haya versiones nuevas. Ha sido un tema de las level que lo ha comercializado cuando no debería, pero ha pedido disculpas si están intentando corregirlo. Sí, además han intentado acelerar el proceso para que salgan esas expansiones. Sí, porque de hecho depende de ellos la traducción. Creo que todos somos humanos. Es verdad que ha sido un patinazo grave, pero bueno. No voy a quitarle hierro al asunto, quiero decir, es un patinazo, pero pensándolo fríamente, da igual, porque imaginemos que no vendiera las expansiones a día de hoy, que esperasen a tenerlas traducidas en febrero, y en febrero te las venden. Bueno, ya las tienes. Ya las tengo, o sea, tampoco me... No pasa nada, si las has comprado es porque las querías tener. Correcto, si os gusta el juego las necesitaréis. Sí, sí, las vais a necesitar. Y bueno, vale. Tú me lo has visto. A mí me ha gustado mucho, ya sabes que esos juegos no me meten tanto como a ti, no los disfruto tanto como tú, pero sí que me ha encajado. Vale, vas investigando y bien, vale. Quizá la parte crítica de este juego, sin hablar del tema de las expansiones, que como decimos un error lo tiene cualquiera, es que da pie, y de hecho hay, a los DLCs. Vale. Sí. Hay aventuras que se pueden comprar, vale, en 5 euros, quiero recordar cada una. Yo no sé cuánto de dirigidas van a estar el resto de las aventuras. Claro, tenemos que probar mucho más el juego. Hay que probar más, claro. Porque sí que me ha dado la sensación de que coges el truco de cuando encuentro tal, pregunto a tal, y cuando tal, pal, pim, pam, pim, pam. Bueno, eso será que tienes mente detective. No, no lo tengo. Para mí muy recomendado también Crónicas del Crimen. Sí. Tenemos por aquí también un jueguito que ha llamado mucho la atención, porque es el barco en tres dimensiones, que es similar a Incomos invitados, que tienes que ir descubriendo quién ha hecho el crimen. Es un crimen, es un robo. Bueno, es un crimen, claro. Sí, es un crimen, ¿eh? Un robo es un crimen. Bueno, depende. Es un delito. Es un delito, sí. Para que sea crimen, no sé qué tendrá que tener. Igual alguien pincha. Eso, que alguien hizo un robo. Y está bien, ¿vale? Es más sencillito que Incomos invitados. El barco es muy bonito. Me encaja para personas que a lo mejor no juegan demasiado, para grupos grandes, para... Sí, me encaja. Escalavien a dos. Escalavien a dos. Tiene unas reglas un poco especiales. Hay tres malos, pero escala bien. Súper llamativo. Sí. No hemos dicho eso, que creo que es importante. Australia, escala bien a dos. Gizmos, escala bien a dos. Rijol, escala bien a dos. Underwater Cities, escala bien a dos. Todo, lo único que no podéis jugar aquí a dos es ocho bitbox. Por eso lo he recalcado. Lo demás, incluso el modo solitario de Australia, de Cróicas del Crimen, bueno, el de Rijol no lo hemos probado. No lo hemos probado. Y todo lo que tiene modo solitario en principio funcionaba bien. Así que no hay mucho problema. Sí. Y estábamos hablando del battery. Y bien, también. Sí, de hecho, battery no hace falta que montéis el barco. Se puede jugar, lo dice el manual, desplegándolo en la mesa, los tres niveles, pero mola mucho tener el barco construido. A veces es un poco incómodo, no hay que decirlo. ¿Y qué tienes por ahí? Y el último que nos queda, Dark Souls, que ya tenía algo de tiempo, este Dark Souls The Board Game. A ver, este juego es... Voy a decir la verdad. Bueno, siempre lo decimos, pero voy a ser sincero de lleno. La primera prueba que hicimos con Dark Souls fue... No me gusta nada. Y según le vas dando vueltas, te das cuenta de que el juego tiene su gracia. Sí, pero porque no es lo que queríamos hacer. Porque queríamos un Dungeon Crawler. Eso es, queríamos un Crawler y no lo es. Y no lo es. No, es un videojuego. Sí, es un arcade, como dices tú muchas veces, con Massive Darkness. Vale, pero tampoco es un arcade. Es un videojuego. Entonces tienes que hacer repetir, que en muchos juegos yo lo hago, es vas ganando experiencia en los primeros niveles hasta que te entochas y luego vas a saco, Paco. Eso es. Quiero decir, el juego, la parte mala, es que se puede hacer repetitivo. Eso es cierto. Sí, pero como es un videojuego, es eso. Vas a pegar, vas a matar, y además es colaborativo. Entonces después de un tiempo de poso y vueltas, al final dices tú, pues el juego no está mal. Y luego ya, pues mola. Sí, pues vamos a jugar otra vez porque voy a intentar hacer no sé qué. Y creo que ha sido un poco incomprendido este juego. Es verdad que había errores de traducción muy graves. Esta edición es la edición corregida de cartas. El manual sigue teniendo erratas de traducción. Las cartas no las hemos encontrado. A ver, tampoco es que sean erratas. Es que estás en una frase y de repente está en inglés. Sí, o una frase mitad inglés, mitad español, que también lo hemos visto. Vale, eso es verdad. Las cartas no tienen traducidos los textos, los títulos, quiero decir, los nombres, las armas, las habilidades tampoco, pero sí que está traducido el texto de resolución de la carta. Sí, hay veces que es mejor que no lo traduzcan porque hay traducciones por ahí. Pero bueno, no hemos encontrado aquí ninguna rara. No, está bien. Tiene un plástico espectacular, tiene un precio elevado, es cierto, pero a mí me ha parecido interesante. Es en modo gigante. Sí. Ocupa muchísimo. Diría más, si queréis un juego de estos rápidos, arcades, como le dices tú, estilo zombicide, Black Plague, estilo más gigantesco. Pero tampoco es como zombicide. No os esperéis un zombicide aquí. No, no es un zombicide. Es otro tipo de arcade. Si queréis un juego de estos de, venga, voy a disfrutar pegando y ya está, que puedes morir perfectamente, de hecho es fácil que mueras, Dark Souls yo creo que es de los mejores que he visto en ese aspecto. Sí. El único problema que le veo para mí es que creo que no está muy nivelado con menos de cuatro. En modo solitario te dice que empiezas con equipo, porque si no mueres, te ajustes. Pero entre dos y cuatro no te ajusta a gran cosa, solo el número de veces que puedes morir. Los monstruos son iguales. Entonces, siendo cuatro héroes, es más fácil matar a los mismos monstruos Sí, pero date cuenta que eso, al final, lo de morir, te vas consumiendo, o sea, perdona, no es que vayas consumiendo, es que al final, como tienes que reiniciar el juego varias veces para ir cogiendo experiencia, tampoco te crea gran problema. No, pero tú piensa que si tienes a los mismos monstruos con dos héroes que con cuatro, con cuatro los mata las almas. Sí, eso sí. Para mí no está bien nivelado ahí. Pero también vas a necesitar para comprar más cosas y tienes los mismos monstruos. Pero los monstruos no te dan las almas, te las da el número de jugadores. Así es. Con lo cual, que no escala bien, no me lo defiendas más, ahí no escala bien. Bueno, yo quería defenderlo. El juego es para cuatro o el solitario, que sí que tiene una variación. Una cosa que no hemos hecho es para explicar un poco por ahí para iniciación o no iniciación. Vale, no, para iniciación aquí poquita cosa. Diez latidos se puede valer. Sí. 8 8 box, depende del cartucho. Crónicas del crimen creo que vale para iniciar, porque es muy sencillo, no tiene ni manual. Sí. ¿Vatori? Yo creo que Dark Souls también puede... No es complejo del todo. No, pero el manual no ayuda. No, el manual no ayuda. No, eso no. Entonces, si alguien os lo explica, alguien que se va a jugar y lo explica, vale para cualquiera. Pero cogerlo en frío, quizá no. Pero bueno, para hacer todos los grupos sí que lo veo que puede ser una puerta de entrada. Sí, puede ser. Vatori sí. Vatori sí. Australia para jugadores que medios... Nada. Bueno, estaba diciendo un poco en general. Gizmos me vale de iniciación. Ray Hall me vale de iniciación. Y Underwater Cities no. Y de los que tienes allí pequeñitos, todos creo. Sí. Monetes me va fenomenal con los niños. Perfect Hotel para cualquiera. Y Harvest Dice para cualquiera. Vale. Pues nada, esta ha sido nuestra semana. La que viene creo que hay más cosas todavía. Sí. ¿Vamos a sellar? Vamos a sellar. Vamos a sellar. Estos son nuestros kilómetros cero. Sí, hola. Hola. Tenemos Juego de Tronos en el reñidero de Dagnac. La leyenda de los cinco anillos. La mano oculta de emperador. Sí, estos van a sellar. Vale, porque como podéis ver no hay hueco para sellos. No hay hueco para sellos. Zombicido Green Order. La cueva mágica. Los Cities. Cortex más. Oilfield. Lode. Kodama. The Witcher of Cernégula. Que lo he leído en inglés. Sí. Porque en mi lado está en inglés. No, mira, está aquí. Las brujas de Cernégula. Sí. Metal Corpse. Incómodos invitados. Vale. Mind Maze, que está ahí de abajo. Samurai Gardener. Diez latidos. Notalong, que está por ahí en medio. Galaxy Tracker. Oveja Negra. Millions of Dollars. X-Win. Es un kit de conversión que habíamos abierto para el vídeo. De Imperio Galáctico. Pandemic Chulu. Creo que había gente esperando un Pandemic Chulu. Pues aquí está. Pandemic Chulu, kilómetro cero. Sí. Fast Food Fier. La expansión de Great Western Trails. Rieles hacia el este. Y por último, Badlands. Todos estos van sellados. Ahora mismo estoy dudando si diez latidos lo podemos sellar. Porque igual no. Igual no entra a mí. Pero bueno, intentaremos. Y sabéis que en unas, ¿cuánto? ¿Dos semanas? Una semana y media. Una semana y media. Diez días. Estad atentos a partir de diez días. Efectivamente, porque solo hay uno de cada que podéis comprar en la web. Como kilómetro cero. Hay una sección, ya sabéis, propia para kilómetro cero. Donde aparecerán. Y esto ha sido todas nuestras novedades de esta semana. Que han sido bastantes. Nos hemos pasado un montón. Sí, un montón de tiempo. Para los que hayáis aguantado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos mañana en el PIR. Sí. Pues hasta mañana. Chao. Saqueadores del Mar del... No. Arquitecto. Estaba de cabeza las tomas falsas. No puedes sacarlo ni siquiera las tomas falsas de la cagada gorda que acabas de hacer. No. Otra vez. Voy a decirlo yo. No, no. Sí. Que yo no digo ninguno. Arquitectos del Reino del Norte. ¿Verdad? Lo digo yo. Anda. Venga.